Muy buenas chicos y bienvenidos a otro vídeo y esta vez os traigo otro vídeo de Duel Links pero bueno chicos, hoy os traigo una nueva sección en el canal vamos a empezar a subir vídeos enseñándoos pues mis mazos, de acuerdo, los mazos que voy haciendo en el Duel Links mazos pues competitivos que voy haciendo y ya tengo un mazo así más o menos competitivo que es muy muy barato que es el que estáis viendo en pantalla, que es el mazo de Naturia, de acuerdo que es un mazo bastante bastante bueno muy barato, de acuerdo, o sea, si estáis empezando a jugar en el juego os recomiendo que vayáis a haceros este mazo porque es un mazo competitivo, de acuerdo, no esperéis llegar tampoco a raíz de duelos pero sí que llegar bastante alto y es un mazo como digo que comprándoos una caja, de acuerdo, lo vas a tener casi todo, de acuerdo como veis en pantalla pues este es el mazo de Naturia, de acuerdo lo jugamos básicamente con Kaiba porque tiene la habilidad de paliza, de acuerdo que paliza lo que hace básicamente es que cuando tenemos un monstruo de nivel 5 mayor, de acuerdo ganan todos estos monstruos, ganan 300 de ataque por cada monstruo de nivel 5 mayor, de acuerdo con lo cual este mazo se basa básicamente en hacer OTK, de acuerdo, es por OTK este mazo con lo cual con esta habilidad pues vamos a aumentar pues las posibilidades de hacer OTK como jugamos pues muchos bichos de nivel, bueno, jugamos dos bichos que son de nivel 5 mayor pues hay bastante, bueno, vamos a poder activar la habilidad bastante fácil, de acuerdo el mazo os recomiendo que os compréis los sobres de Dawn of Destiny, de acuerdo que es uno de los dos o tres últimos sobres que salieron porque básicamente todo lo que veis de los Naturia juntamente con el super apuro de calza que es la mágica esa que veis ahí la primera mágica que veis, se consiguen en Dawn of Destiny, de acuerdo así que la mitad del mazo o más de la mitad lo tendréis comprándoos esa caja, de acuerdo que como veis los Naturia son cartas normales así que os van a salir a patadas en comprándoos 10 sobres ya las tendréis casi todos y la verdad que bueno, es un mazo bastante, bastante bueno yo con este mazo he llegado a Leyenda 1, de acuerdo no puedo pasar de Leyenda 1, yo creo que es bastante ya difícil pasar con un mazo de este nivel a más de Leyenda 1 pero creo que Leyenda 1 está bastante bien por el mazo que es, de acuerdo ahora vamos a ver un poquito qué cartas llevamos, de acuerdo y después al final del... bueno, al final después de explicaros un poco cómo funciona el mazo os voy a poner algún gameplay, de acuerdo, de los que he hecho, de acuerdo bueno, vamos a empezar con el mazo, de acuerdo las cartas que son obligatorias, de acuerdo, que tenéis que llevar sí o sí son los 3 Castañanaturia, de acuerdo que esta carta básicamente tira, bueno, para la gente que juega competitivo hace un full isquitial, de acuerdo tira un monstruo Naturia del DECA Cementerio y luego una vez por turno recicla, de acuerdo vuelves 2 Naturia del Cementerio al mazo y robas una carta, de acuerdo esta básicamente es para acelerar un poco el mazo, para tirar cartas normalmente vas a tirar este de aquí porque es el único que no quieres bueno, porque tiene un efecto que ya veremos ahora que nos va a servir para tener un cementerio, de acuerdo y bueno, este hay que jugar 3 si o sí lo malo es que es el que tiene el ataque más bajo pero bueno, hay que llevar 3 si o sí, de acuerdo luego 3 de estos, de acuerdo también obligatorios este es el que tiene el ataque más alto normalmente se va a hacer un 2-6 de ataque con la habilidad de paliza este cuando atacamos, de acuerdo en la Battle Phase, cuando nos activan una carta cuando atacamos con esta carta podemos invocar de especial un Naturia del Cementerio, de acuerdo por eso es importante tener siempre este cementerio normalmente es el que vamos a tirar al inicio del duelo a no ser que ya tengamos pues otras cartas en mano, de acuerdo excepto este y queremos robar este pero bueno, normalmente vamos a tirar este en cementerio luego, también obligatorios 3 de estas, 3 Hortensias Naturia esta básicamente cuando se activa el efecto de Naturia en campo lo vamos a poder invocar especial, de acuerdo este es básicamente para invocar lo del gratis y pues hacer oteca fácil, de acuerdo muy buena y nivel 5, con lo cual también nos sirve para la habilidad luego tenemos el Calabaza Naturia, de acuerdo que este yo creo que es la carta más importante del mazo ya que esta es la que nos hace la especial de la mano esta cuando se invoca la normal te invoca una duria de especial de la mano, vale básicamente pues vamos a invocar este si empezamos con esto de aquí esto de aquí y otro de estos prácticamente si no tiene nada el rival atrás, de acuerdo es oteca, vale porque con esto invocamos el el ciervo este y luego invocamos de especial este de aquí con lo cual ya son más de 5000 puntos de daño, de acuerdo estos son cartas obligadas, de acuerdo aquí sí que no hay discusión hay veces de jugar 3, 3, 3 y 3, de acuerdo y luego ya como cartas un poco más opcionales, de acuerdo yo en este caso estoy jugando 2 Kuribos, de acuerdo que si no los tenéis pues lo podéis jugar por ejemplo con estallido hay con estallido con orden de seguridad, yo no sé ni lo que digo lo podéis jugar con orden de seguridad que es más o menos lo mismo lo único que yo prefiero un Kuribo porque no seteas nada y es más difícil que te lo nieguen, de acuerdo y tengo 2, pues mira, 2 luego 2 superalcuros de cabeza esta carta también yo la vería obligada, de acuerdo es una carta que va muy bien básicamente para, si empiezas con normalmente a veces empiezas con esta carta para acelerar un poco el mazo y seteas esto pues es como un seguro, de acuerdo básicamente esto lo que hace es que seleccionas un monstruo en el campo, de acuerdo un monstruo tuyo declaras un atributo y el atributo que declaras, de acuerdo cuando atacas ya ese monstruo se destruirá por ejemplo, si tenemos si nuestro rival tiene un monstruo de fuego y nosotros tenemos pues esto de aquí vale, nos ataca con el monstruo de fuego aquí nosotros seleccionamos esta carta y decimos atributo fuego con lo cual todos los monstruos de fuego que atacasen a esta carta pues se destruirían, de acuerdo es como básicamente para aguantar, de acuerdo y luego 2 enemy controles de acuerdo no tengo el tercero aún así no sé si me lo pondría tendría que mirarlo pero bueno el enemy control es una carta muy muy buena en este juego así que hay que jugar 2 mínimo yo creo y más en este mazo que es un mazo te ca te sirve para quitar los monstruos del rival y atacar en fin y luego estamos jugando las flechas, de acuerdo las flechas son muy muy buenas incluso he estado pensando en jugar 2 de acuerdo esta carta perdón que no lo he dicho esta carta se consigue en el bueno, se conseguía en el evento de arcana de acuerdo y los curivo en neo impact de acuerdo neo impact junto con con esto, de acuerdo con el muro de espejo los dos en neo impact así que ya veis con compraros 2 cajitas de dawn of death y neo impact ya tenéis casi el mazo y como digo las flechas las veo muy muy importantes porque como digo es un mazo de OTK y el punto débil de este mazo es que nos activen enemies controller que nos activen muro de espejo cosas que hagan parar el ataque de nuestros monstruos con lo cual nosotros tiramos esto en la battle phase al principio la battle phase y no puede activar mágicas y trampa problema de esta carta que siempre y siempre nos pueden tirar un curivo porque únicamente niega mágicas y trampa pero aún así cuando activamos esto si tenemos el OTK el 99% de las veces será partida de acuerdo así que la veo muy buena esta carta en este mazo y luego por último muro de espejo porque como digo a veces empezamos con esto empezamos flojitos y a veces el muro de espejo es bastante bastante bueno tiene una función más o menos como esta carta de acuerdo así que el mazo tira bastante bien yo os lo recomiendo como digo yo he llegado a leyenda 1 de acuerdo así que nada mal y ahora os voy a dejar alguna partida que haga online de acuerdo para que veáis como funciona y nada vamos a ir bueno chicos pues ya estamos aquí en el pvp de acuerdo como veis estoy en leyenda 1 de acuerdo he hecho 170 victorias o sea que telita lo que estoy jugando estos últimos días de acuerdo llevo un vicio muy importante en el juego y por eso os voy a traer mucho más contenido de duel links en el canal porque me está gustando mucho pero bueno a lo que vamos vamos a hacer una partida aquí en directo así a ver como va espero ganarla porque si no la gano pues tendré que hacer otro hasta que gane vale está el primer intento no os engaño y bueno vamos a ver si podemos ganar de acuerdo en leyenda 1 como he dicho ya es un mazo con natura o sea natura es un mazo bueno pero en leyenda 1 ya cuesta bastante ganar sí que es cierto que del paso del oro a platino sobre todo el oro a platino no perdí ni una partida es un mazo muy fácil de subir a platino de acuerdo es súper sencillo a platino básicamente pues o sea está seguro con este mazo lo que sí que costa un poquito más ya pasa la leyenda lo intentas dos veces pero bastante fácil como mira esta mano es perfecta es perfecta para enseñaroslo mira me viene de lujo espero que empiece él vale no empiezo yo cosa que no me gusta pues mira sinceramente le voy a dar turno de acuerdo le voy a dar turno porque esta mano es de OTK como veis tengo a la que me invoque un bicho podré activar el efecto de esto porque esto no lo he dicho antes pero para activar su efecto tiene que tener un bicho al rival de acuerdo tiene que tener un monstruo pero esta mano es realmente perfecta para enseñaroslo porque como tenemos las flechas de acuerdo nos van a nos van a asegurar el OTK no ser que como digo mano tenga un curivo de acuerdo así que nosotros vamos a activar el efecto de la calabaza de invocar una turia de modo especial de la mano y obviamente vamos a invocar el ciervo de acuerdo creo que se llama vale ahora vamos a poder activar el efecto de la hortense bueno el de invocar especial porque hemos activado el efecto de de la calabaza de acuerdo y como veis aquí ya vamos a poder activar la habilidad porque tenemos dos de nivel 5 con lo cual nos van a sumar 600 de ataque en cada uno de nuestros bichos de acuerdo con lo que veis ya es prácticamente OTK de acuerdo ahora vamos a jugárnosla este mazo es mucho de jugarla porque puede ser que tenga algo acá abajo que nos pueda molestar vale pero vamos a intentarlo como es un mazo de Kaiba seguramente estará jugando Kaiba Man a lo mejor es un el monstruo que te añade un dragon blanco o el kimodo de acuerdo así que lo que vamos a hacer va a ser como ya tenemos OTK con estos dos vale vamos bueno es que vamos a atacar en verdad da igual porque no creo que ninguno pase de 2000 de ataque pero mira vamos a atacar por si acaso con este pero que vamos que da igual realmente vale tiene una de esto nos destruye de esto y en teoría si atacamos directo como veis es OTK vale no tiene nada perfecto pues mira me ha salido perfecto el dolor para enseñaroslo la primera que hago y gano así que como veis teníamos un grimo malo para la vuelta en caso que no pudiésemos ganarle pero como veis es un mazo OTK completamente en un turno no debes de ganar seguramente no es un mazo que alargue muchos turnos y como veis ya hemos ganado el duelo en un turno de acuerdo ha sido una victoria rápida así que perfecto ahí veis leyendo a uno que obviamente aún no voy a subir me han dado los dados por el evento este que está yendo y como veis un mazo super super bueno con las flechas nos curamos de que tenga algo detrás que nos pueda molestar y prácticamente eso te cae en unos días tendréis ya más vídeos de duel links más mazos que tengo ya para enseñaros que aún no los tengo completo 100% me falta alguna cosita alguna carta alguna habilidad más por conseguir pero básicamente ya tengo dos mazos más para grabar de acuerdo así que tendréis mucho más contenido de duel links que me está gustando mucho como digo y nada más yo me despido por aquí como siempre espero que os haya gustado un montón el vídeo un like un comentario cualquier duda del mazo alguna sugerencia abajo lo tenéis como siempre a vuestra disposición y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós en barcelona voy a jugar estamos en nuestra ciudad cada noche me iré a rezar por no robar tres buble más